Buenos días, buenas tardes, solamente quiero informarles que vamos a seguir trabajando, seguiremos luchando por este gran sueño que tenía mi esposo, me dejó un gran legado, me dejó ese legado de servir a la ciudadanía y continuaré con un excelente equipo que él dejó, porque tenemos un gran equipo y entre todos haremos esa historia que él tanto nos fería. ¿Por qué el cambio de opinión candidata? ¿Por qué originalmente había dicho que no era su momento? En ese momento, por la situación que estaba pasando, me sentía un poco, ya sabes, bajo una esqueda. ¿Y qué la llevó siempre a decidirse? ¿Por qué sí? Porque sigo luchando por el proyecto de mi esposo. ¿Qué opina de las declaraciones del procurador de justicia respecto al asesinato de su esposo? Habla de que estaba en negocios y licitos. Yo dejo que hagan su trabajo. ¿Usted tiene miedo? No. ¿Va a pedir seguridad, candidata? Estamos, estamos en ese proceso. ¿Siguen las mismas propuestas? Claro que sí. ¿Nos las puede comentar un poco en resumen, recordar un poco cuáles son las propuestas básicas de su gobierno, de su propuesta de gobierno? Me reservo en este momento. ¿Tiene usted ya alguna experiencia en la función? Me reservo. Miren, es...